Dios, y aunque me sienta derribado, me sienta solo Pero no hay nada imposible para Dios Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay murallas que Él no pueda derribar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay problemas que no puedo resolver Porque nada es imposible para Dios Señor, no puedo más, saca mi alma de esta cárcel en la que vivo, Señor Cerré mis ojos o quise ver, cerré mi mente sin entender Porque tu amor me confrontaba Corría apurada hacia el dolor Corte mi fe bajo el colchón y la desdicha fue mi almohada Y me quedé encerrada ahí, diciendo que era muy feliz Saca mi alma de la cárcel De la maliguna, depresión y enfermera Para que yo librete a la cárcel De toda tristeza, dura, aflicción Para que yo librete a la cárcel Y me quedé encerrada ahí, yo librete a la cárcel Y me quedé encerrada ahí, yo librete a la cárcel Porque todo lo que seré Pero lo demostraré, solo tú no te adoraré La carga más aumenta, también aumenta la odin Young Yo no te sortaré, solo tú no te adoraré En la cama te adoraré, en el coño te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré. En la cama te adoraré, en el coño te adoraré.